Y lo primero que también tengo que hacer, como lo ha hecho Mario Garcés muy bien, es saludar a un matrimonio patriota que también nos ve, nos ve muchísimo. Me lo he encontrado esta mañana, también nos dan ánimos, nos mandan un abrazo y nos dicen que continuemos en nuestra lucha porque ellos están también con nosotros. Sobre todo por eso, porque los españoles están con nosotros y ellos también están con nosotros. Pero yo voy a entrar un poco con el escalpelo, ¿no? Hemos visto lo que es la barbaridad de intentar acabar con nuestro artículo 472 de nuestro Código Penal en cuanto a la rebelión y a la sedición. El hecho en sí es que se tenía que haber juzgado por rebelión, como bien entendíamos todos, porque es un delito que va contra el Estado, utilizando la fuerza, utilizando todos los medios en concurso, evidentemente con la malversación. También lo decíamos ya desde este fin de semana en los que hemos tenido comparecencias públicas. Que va aparejado el delito de sedición con el de malversación. Luego voy a entrar, pero voy a ir muy rápido, porque esto ya lo estamos viendo. Evidentemente, hay razones de justicia. Primero, porque va contra el artículo 155 de nuestra Constitución Española, que habla de la sedición y rebelión. Entendemos que en nuestro caso no sería una sedición rebajada, sino una rebelión. Pero bueno, ha sido la ensoñación que Marchena dictaminó en el Tribunal Supremo y que luego entraré a hablar de ella, ¿no? Pero bueno, es una sedición rebajada, pero hay el nombre del artículo 155 de nuestra Constitución Española. Va contra el artículo 62 porque el indulto corresponde al rey y hay una ley que tiene un procedimiento en el cual luego también entraré a desgranar. Los indultos los tiene que conceder el rey. No puede ser a través de medidas como se están tomando o de medidas que están en absoluto mediatizadas por el presidente de gobierno Sánchez. Repito, artículo 62 de nuestra Constitución Española. Pero es que además va contra el Código Penal desde los artículos 544 al 549 en cuanto habla de la sedición, del propio delito que se ha juzgado por nuestro Tribunal Supremo y del cual hay sentencia. Repito, y esta sentencia, la cual yo tengo que hablar con ella, es la sentencia 459 del año 2019 en el cual había una condena directa por nuestro Tribunal Supremo directamente a esta gente por una sedición revolucionaria.